Yo, Bodytech, querer es poder, somos Bodytech Porque yo amo mis chambas, soy Bodytech Mucho más que satisfacción, Bodytech Yo, 5 de la mañana, a levantarse con ganas De comenzar una vida sana Mana, va que hacer drama, si es lo que amas Es un placer ir al trabajo todas las semanas Ritmo, paciencia, constancia y confín Amamos lo que hacemos en Bodytech Somos beat, somos king, crecemos Tú creces y avanzamos a la vez Mi gente siente la motivación de un club diferente Somos mucho más que un gimnasio decente Más que una relación de trainer a cliente Somos familia y se siente Nunca terminamos y vamos por más Sudamos la gota corta en la masterclass Con Zumba, un poco de rumba, anímate, cumpa Te invito a conocer un poco más de lo que es Bodytech El querer es poder, somos Bodytech Porque yo amo mis chambas, soy Bodytech Mucho más que satisfacción, Bodytech Eso es ser Bodytech, Bodytech El querer es poder, somos Bodytech Porque yo amo mis chambas, soy Bodytech Mucho más que satisfacción, Bodytech Eso es ser Bodytech Mola, aventura, plaza Trujillo en la casa Sangre, naranja, otra raza Baza, que cuando cumplo con mi labor Me llevo el premio a mejor colaborador Y con orgullo Llevo el uniforme y con pasión lo sudo Y en clases de Indus Arclin le damos duro Avance seguro, que somos una máquina con una máquina Te aseguro, disciplina completa Llegar a tu meta, rutina y efectivas dietas Chega, como en equipo trabajamos Juntos nos divertimos y bien la pasamos Porque más que trabajo le llamo pasión Las horas de laburo son una canción En progreso seguimos pa'lante y de pie Y por eso hermano te digo que Bodytech, el querer es poder Somos Bodytech, porque yo amo mis chambas, soy Bodytech Mucho más que satisfacción Bodytech Eso es ser Bodytech Bodytech, el querer es poder Somos Bodytech, porque yo amo mis chambas, soy Bodytech Mucho más que satisfacción Bodytech Eso es ser Bodytech Bodytech, el querer es poder Somos Bodytech, porque yo amo mis chambas, soy Bodytech Mucho más que satisfacción Bodytech Eso es ser Bodytech Bodytech, el querer es poder Somos Bodytech, porque yo amo mis chambas, soy Bodytech Mucho más que satisfacción, bodite Eso es ver, bodite Bodite, el querer es poder Somos bodite, porque yo hago mi chamba Soy bodite, mucho más que satisfacción Bodite, eso es ver, bodite Bodite, el querer es poder Somos bodite, porque yo hago mi chamba Soy bodite, mucho más que satisfacción Bodite, eso es ver, bodite